... Gracias por asistir a esta rueda de prensa... ...donde vamos a presentar una de esas actuaciones... ...que yo creo que hacen sonreír a toda la ciudadanía... ...porque es un tributo al Rey León... ...sobradamente conocido este musical... ...aunque no sea un musical, que sea un tributo... ...que no es lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que nos va a hacer pasar un buen momento... ...y además colaborando con una asociación... ...como es Laborvalía... ...que es un colectivo que integra 16 centros ocupacionales... ...entre ellos SAPAD de Valdepeñas... ...y que pone en valor las personas con discapacidad... ...como va a ser también en este caso... ...donde van a representar 29 personas... ...este tributo al Rey León... ...que se va a representar el próximo 13 de enero... ...a las 6 de la tarde en el Auditorio Francisco Nieva... ...de nuestra localidad. La verdad es que lo vimos en prensa... ...y ya nos encantó la idea... ...y fue verlo y ponernos en contacto con Lorena... ...que es la directora de este tributo... ...porque queríamos compartirlo con vosotros... ...y que vosotros a su vez lo compartierais con nosotros... ...y la verdad es que, bueno, como se está viendo... ...a lo largo de la provincia... ...otros ayuntamientos tuvieron la misma idea que nosotros... ...y está siendo representando con gran éxito... ...así que esperemos que Valdepeñas también va a apoyar... ...y como he dicho anteriormente... ...vamos a disfrutar todos juntos de vuestra actuación... ...y de este trabajo que tiene que haber sido arduo... ...y complicado porque no es fácil representarlo. Así que un poco más os dejo con Lorena Gómez... ...que es la directora, como hemos dicho... ...de este tributo al Rey León... ...que nos digo un poquito más... ...y para aquellas personas si tienen dudas... ...pues que se animen a venir... ...y pasar este buen momento por cinco euros... ...que la verdad que va a estar genial. Buenos días y, oye, primero dar las gracias... ...por la acogida que hemos tenido... ...y sobre todo por poner al servicio de la asociación... ...pues el auditorio... ...para poder llevar a cabo, pues, como bien decías... ...este tributo del musical del Rey León. Un tributo a un musical muy conocido... ...pero también desde la asociación... ...ya llevamos una larga trayectoria en musicales. Por ponernos un poquito en antecedentes... ...es una actividad de ocio inclusivo... ...que lleva formando parte del servicio de capacitación... ...de la asociación Labor Valía... ...pues desde hace ya doce años. Un proyecto de ocio con personas con discapacidad... ...como bien sabéis, pues, se promueven... ...desde la entidad de diferentes proyectos... ...para al final mejorar la calidad de vida... ...de este colectivo de discapacidad intelectual. Pues dentro de esta actividad de ocio... ...empezamos con pequeñas actividades... ...de representaciones musicales... ...que nos han llevado al día de hoy... ...a poder decir que es el sexto musical... ...o tributo a musicales... ...que representamos desde la entidad... ...y sin salir todavía desde nuestro asombro... ...de la repercusión mediática que ha tenido. Hasta el día de hoy, joder... ...podemos decir que hemos colgado el cartel... ...de no hay entradas... ...de las diferentes teatros y localidades... ...en el cual hemos llevado a cabo... ...nuestra propuesta de actividad de ocio... ...por no deja de ser una actividad de ocio... ...que ha salido un poquito del centro ocupacional... ...de ese ambiente recogido... ...que tenemos desde la asociación... ...con nuestro colectivo. Bueno, en parte esta actividad de ocio inclusivo... ...parte pues del enorme talento... ...que tienen las personas con discapacidad intelectual... ...y un poquito en poner en valor... ...esa creatividad, talento artístico... ...que tienen nuestros usuarios. Pero como bien decías... ...lleva mucho trabajo detrás... ...porque al final es hacer un musical... ...pues para un colectivo... ...que no se dedica profesionalmente a los musicales... ...pues estamos hablando de dos años... ...de dos años de duración... ...que lleva consigo el trabajo del musical... ...es un espectáculo familiar... ...que lleva consigo nueve coreografías... ...donde se ha ensayado una tarde durante dos años... ...una tarde a la semana, hora y media... ...para llegar a cabo pues a este espectáculo familiar... ...que tiene una duración de una hora y cuarto aproximadamente... ...como bien he dicho, con nueve coreografías... ...donde han participado... ...no sólo usuarios de nuestra entidad... ...con discapacidad intelectual... ...sino también agradecer al Colegio Marianistas... ...porque forma parte de su proyecto voluntariado... ...el poder participar y llegar al elenco de 30 artistas... ...que tenemos en el musical... ...donde por decirlo así es un colectivo equitativo... ...un elenco equitativo... ...donde el 50% son personas con discapacidad... ...y el 50% son alumnos de cuarto de la ESO... ...y primero de bachillerato del Colegio Nuestra Señora del Prado... ...de Marianistas de Ciudad Real. Al final pues... ...ese trabajo de dos años... ...donde las personas sin discapacidad... ...han podido presenciar de primera mano... ...de tú a tú... ...ese trabajo que se lleva a cabo... ...desde las diferentes entidades... ...para dar visibilidad a la discapacidad intelectual... ...porque al final no podemos obviar... ...que es la discapacidad menos visible... ...pues ha forjado... ...yo ya le digo como una pequeña familia... ...porque ya los ensayos se convertían en... ...pequeños encuentros... ...socializando personas sin discapacidad... ...conociendo y aproximándose a este colectivo... ...que es la discapacidad... ...y quizás forjándose una visión muy diferente... ...de lo que ellos pensaban... ...que eran las personas con discapacidad... ...al final esto nos ha permitido... ...que estas personas se acoplen... ...haya una conexión tremenda... ...para ajustarse a los ritmos de aprendizaje... ...para formar grandes momentos... ...y grandes experiencias... ...porque al final no dejan de ser experiencias de vida... ...para este alumnado... ...este voluntariado de marianistas... ...y al final también... ...pues hemos conseguido que nuestro colectivo... ...organice diferentes actividades... ...fuera de esas actividades de ocio inclusivo... ...como es el musical... ...entonces por nuestra parte... ...esa primera meta que queríamos conseguir de ocio inclusivo... ...ya lo teníamos... ...y al final hemos configurado pues un musical... ...como bien te decía... ...con un trabajo previo detrás... ...donde hay ilusión... ...donde hay motivación... ...donde al final buscamos... ...no buscamos la perfección... ...buscamos entretener... ...buscamos un espectáculo familiar... ...apto para todos los públicos... ...para pasar un buen rato... ...y al fin y al cabo pues... ...poner en valor lo que decíamos antes... ...pues el enorme talento creativo... ...que tiene el colectivo de la discapacidad intelectual... ...decir que a lo largo de estos dos años... ...todos los chicos han participado... ...en la elección del vestuario... ...han participado en la elaboración de los decorados... ...de la puesta en escena... ...de la escenografía... ...la novedad de este musical este año para nosotros... ...es que todos los diálogos... ...estamos hablando de hora y cuarto de diálogos... ...que para una persona con discapacidad... ...aprenderse dos frases... ...pues puede llevar fácilmente un año... ...porque hablamos que tenemos dentro de los artistas... ...personas con un alto grado de discapacidad... ...incluso hay una persona que no tiene comunicación verbal... ...y lo mismo el día del espectáculo... ...tiene autismo... ...decide ella participar... ...como no decide participar... ...se queda viendo el musical desde abajo con su madre... ...y no participa... ...al final se le da cabida y se le da participación... ...a toda la persona que quiera participar... ...pues la novedad de este año es que la grabación en off... ...de los diálogos nos facilita... ...que también todo el mundo pueda escuchar perfectamente... ...los diálogos... ...porque también contamos con dificultades del lenguaje... ...que no siempre hacen factible el poder interpretar... ...lo que están diciendo... ...una grabación en off... ...que han participado todos los chicos... ...y sobre todo nos ha llevado cuatro meses a editarlo... ...que a lo mejor estas pequeñas cosas no se ponen en valor... ...tú vas, ves el espectáculo... ...estamos hablando de un trabajo de dos años... ...que tiene un gran trabajo detrás... ...y un gran esfuerzo por parte del colectivo... ...con el cual trabajamos... ...entonces pues yo desde aquí... ...pues la verdad que deciros que merece la pena... ...porque toda la gente que lo ha visto y que ha salido... ...destaca la frase de que no se esperaba un musical así... ...se sorprende la gente de lo que ve... ...y es muy gratificante... ...porque al final, pues joder, ponemos en valor... ...el talento de estas personas con discapacidad... ...de todas las personas en general... ...pero al final siempre el doble esfuerzo... ...que conlleva el trabajar con este colectivo... ...entonces yo les invito el día 13 de enero... ...sábado a las 6 de la tarde... ...una hora estupenda... ...una hora estupenda para pasar en familia... ...porque ya te digo que es un espectáculo para todas las familias... ...y sobre todo, pues oye... ...pues agradecer la colaboración, la participación... ...de todas las personas que vayan a verlo... ...y sobre todo la organización por parte... ...que no habéis estado desde aquí, desde el Ayuntamiento... ...y lógicamente agradecer el trabajo que hacéis... ...porque yo creo que no es un proyecto... ...es todo un reto, el trabajo que acabas de narrarnos... ...y la verdad es que es ilusionante y bonito... ...y luego pues eso, compartirlo y disfrutarlo juntos... ...yo creo que es lo mejor... ...es muy gratificante... ...yo que llevo muchos años trabajando con este colectivo... ...la verdad que ver la ilusión... ...cuando termina el musical, de cómo se abrazan... ...cómo sonríen... ...y lo felices que son... ...yo creo que eso al final... ...es la meta... ...es la satisfacción con la que te vas a pasar... ...ya te mira todo el trabajo porque merece la pena... ...la verdad que sí... ...yo creo que hemos dado argumentos de sobra... ...para invitar y convencer a la gente... ...que pasen un buen momento... ...y apoyando además a este colectivo... ...que disfruta solamente... ...pues eso, con vernos allí sentados... ...ya disfrutan ellos también... ...y nosotros vamos a disfrutar con ellos... ...así que poco más... ...seréis... ... Gracias por ver el video.